Un programa de empleabilidad en competencias audiovisuales y digitales es impulsado por la Corporación Televisentro y Emisoras Unidas en alianza con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, dirigido a la formación técnica de jóvenes en narrativas audiovisuales y camarografía. Televisentro y Emisoras Unidas en alianza con el proyecto Creando Mi Futuro aquí de USAID llevan a cabo el programa de formación y empleabilidad en competencias audiovisuales y digitales que tiene como objetivo la formación técnica de camarografía y narrativa audiovisual para jóvenes. Es parte de nuestro compromiso social, por supuesto, hablamos de una universidad dentro de nuestras empresas, tenemos todos nuestros colaboradores muy comprometidos, porque le cambiamos la vida, podemos tener esa oportunidad de cambiarle la vida a una persona que por alguna razón nació en unas situaciones precarias, está desempleado, pero se le da una mano amiga, un apoyo, en este caso con USAID y nosotros y toda la gente que puede empoderar a alguien más. Creo yo que eso tiene que ver mucho con empatía y con patriotismo. El curso de camarografía y narrativa audiovisual tiene una duración de seis meses y brinda conocimientos teóricos y prácticos en un currículum técnico que ha sido diseñado con mucha riqueza de contenido, con la participación de instructores expertos que son parte del staff de Televisentro. Hasta ahora hemos podido ver la pasión, el valor que ellos le están poniendo al tiempo invertido en este proyecto y sabemos de que ellos van a poder crear grandes proyectos en camarografía, no solo en Televisentro, sino en todo nuestro país. Todo esto garantiza que los graduados podrán iniciar con gran ventaja una carrera en camarografía y a la vez optar a un empleo digno. Bueno, estamos muy contentos de tener esta alianza con Televisentro y Emisoras Unidas, porque pretendemos beneficiar a más de 180 jóvenes a nivel nacional en temas de marketing digital, también visitas guiadas a Televisentro de diferentes centros educativos y el curso de camarografía y narrativa audiovisual, que son seis meses que él y la joven está aprendiendo de expertos y expertas de Televisentro y Emisoras Unidas. Trece hombres y seis mujeres con alto espíritu de superación aspiran tener una mejor condición de vida, formarse para trabajar y emprender en Honduras, para poder construir aquí su futuro y el de sus familias. Realmente agradezco mucho a Televisentro, Emisoras Unidas y al proyecto SAID que nos dio la oportunidad como jóvenes para desarrollarnos como camarógrafos. Con este proyecto se estarán capacitando a 180 jóvenes en habilidades de introducción al marketing digital, por lo que se harán visitas guiadas de colegios a las instalaciones de Televisentro.